Está confundido, es la expresión de la prista y exalcalde del distrito de Víctor Larco, Moisés Arias, tras ser consultado por las últimas declaraciones de su compañero Daniel Salaberri, y aseguró que este último no conoce bien el sistema electoral interno de la estrella o simplemente se olvidó de los anteriores procesos, por ello le pidió mesura en sus declaraciones. Yo creo que está sufriendo un poco de casete y memoria, porque en el año 2006 yo lo llevé en mi lista, yo lo descubrí, como dicen, lo llevé a él y llevé a Santa María. La verdad yo creo que se han olvidado los mecanismos de ley y entonces está confundido, yo supongo que debe haber algo de eso. Las palabras de Arias se contraponen a lo expresado por el secretario regional del partido, Carlos Martínez, quien pidió el cese de declaraciones entre militantes. Sin embargo, y pese a la consulta, Arias afirmó que está de acuerdo con el secretario del partido. Yo estoy de acuerdo con él, porque vuelvo a repetir, el partido es una organización, en donde hay reglamentos, estatutos, que todos tenemos que disciplinar, ustedes trabajan en un canal de televisión, ustedes tienen un horario de ingreso. Asimismo, descartó la posibilidad de postular al sillón provincial, pero confirmó su intención de candidatear a la comuna de Víctor Larco. La población de Víctor Larco conoce perfectamente mi labor en Víctor Larco. En esos años, del año 2003 al 2006, el canon minero que yo recibí era de 11 mil soles mensuales. Las minas no producían. Con su precandidatura ya son tres apristas que han mostrado su intención pública de postular al sillón de Víctor Larco. Las elecciones internas de la estrella estarán de candela y si las cosas continúan así, el Tribunal de Honor tendrá trabajo.